Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más. A esta buena educación confinada, la enseñanza en tiempos del coronavirus. A principios de marzo, concretamente, el 16 de marzo se decretó el cierre de colegios y universidades. Profesorado y alumnado tuvieron que someterse a un proceso de digitalización en un tiempo récord. Vamos a tratar con un docente y con varios de sus alumnos y alumnas, en concreto con José Aurelio Martín, que es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Drago, y con sus chicos y chicas de primero de bachillerato. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Hola. Hola. Bueno, proceso de digitalización que ha sido muy complicado porque el 16 de marzo, de un día para otro, se decreta el cierre de los colegios. José Aurelio, como profesor, ¿qué indicaciones os dan? ¿Cómo se suceden los acontecimientos? Bueno, pues, como dices, el 14, creo que fue un viernes, que se decreta el cierre de las aulas, un poquito como quise iría, pero ya incluía mucho que esto ha ido a fumar. Bueno, pues, a partir de ahí, yo creo que el esfuerzo extraordinario de profes y alumnos y toda la comunidad educativa, incluido también los padres, ha sido enorme para adaptarnos a una nueva situación, ¿vale? Las instrucciones, bueno, se nos dieron algunas instrucciones, se nos han dado, pero insisto que yo creo que gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa, bueno, pues, nos hemos adaptado en un tiempo muy pequeño, en un tiempo récord. Así que, en ese sentido, ha sido increíble el proceso de adaptación. Bueno, ante todo, me gustaría daros la enhorabuena y también me gustaría daros las gracias a todos los profesores y profesoras, no solo de Cádiz, sino a nivel nacional, porque estáis haciendo un trabajo que no es ni medio normal. O sea, aplausos para vosotros y para vosotras. Bueno, voy a presentar a tus alumnos y alumnas, desde arribita, pues, tenemos a Luis, bienvenido Luis, tenemos a Tífali, tenemos a Ángel y tenemos a Eugenia. Vamos a empezar por Eugenia. ¿Cómo ha sido? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo ha sido para ti, Eugenia, este proceso de digitalización? Que de estar en las aulas con tus compañeros y compañeras recluidos en casa. ¿Cómo es esto de estudiar, pues, desde casa, hacer las tareas, los exámenes? ¿Cómo ha sido para ti, Eugenia? La verdad es que ha sido complicado, porque, yo qué sé, yo tampoco sabía mucho de ordenadores y tal, y de repente ver como toda clase, todos los exámenes, que son quizás lo que más me ha costado adaptarme a hacerlos así, pues, la verdad es que cuesta un poco. Pero sobre todo los exámenes, ya te digo, las clases no tanto, porque, quiera que no, pues, son más llevaderas, pero los exámenes, hacerlo con un tiempo limitado, sin poder pedir a los profesores un poco más de tiempo, es complicado. Bueno, vamos con Ángel. Ángel, ¿cómo ha sido tu situación? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque lo estáis viviendo todavía. Sí, sí, pues, es un poco raro, porque, además, yo vengo de repetir cursos y a mí, por ejemplo, en clases no me cuesta nada distraerme, o sea, me distraigo con nada, y atender, pues, me cuesta. Entonces, claro, entonces, cuando estás en casa encerrado, pues, más todavía, porque tienes mil estímulos a la tuya, tienes que conectarte a cierta hora, no sé qué, para dar las clases, y al principio era un poco descontrol, porque ni los propios profesores sabían bien a qué hora se podían conectar, qué programas podían usar, y cada uno usa uno distinto. Pero vamos, ya adaptándonos y mejor, la verdad. Bueno, Tiffany, bienvenida, ¿qué tal estás? Para ti, ¿cómo ha sido tu situación? Pues, yo creo que como todos, ¿no? Difícil, nuevo, extraño, y, no sé, sobre todo, o sea, es difícil a la hora de tú mismo ponerte, ¿no? Uno hace cosas porque, no sé, es más tu responsabilidad, y también con todo lo que estamos pasando, que estamos súper distraídos, ¿sabes? Entonces, es un poco complicado. También supongo, Tiffany, que la situación de casa, algunas personas tendrán una buena situación y podrán estudiar tranquilamente, pero otras personas no, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, tengo una hermana pequeña que tengo que ayudarle a hacer sus tareas mientras mi madre trabaja y todo también, y claro, termino de hacer sus tareas y a mí no me apetece hacer las mías, estoy cansada ya, y aparte de eso, por ejemplo, yo en casa al principio me acababa de mudar, no tenía ni wifi, el portátil se me había roto, entonces había más complicaciones para conectarme que otras personas. Muchas gracias. Luis, ¿cómo lo llevas? Bueno, se lleva como se puede. Como todo ha traído su parte buena y su parte mala, tiene ventajas e inconvenientes, ha sido un shock, eso seguro. Es un cambio bastante grande de estar en clase todo el día, viéndole la cara a todos tus compañeros, a estar delante de la pantalla, que quieras que no, aunque la videollamada funcione más o menos, no termina de ser lo mismo. Y es un cambio, pasa, ha traído que la gente se adapte a nuevas tecnologías, ahora todos los días es una guerra por quien tiene los cascos buenos de la casa, porque los padres tienen que trabajar y los hijos tenemos que hacer las clases. Porque todos estáis en teletrabajo y en telestudio, ¿no? En casa, en tu casa. Claro, hay algunas excepciones, como pueden ser familias cuyos padres trabajan fuera, pero en la mayoría de casos es teletrabajo. Y entonces cuando hay un par de cascos en la casa buenos, pues entonces empieza a ser una lucha por quien los consigue cada día. Pero más o menos nos vamos adaptando como se puede y vamos viendo cómo se mejora. Ahora ya mucho mejor, ¿no? Que al principio, ¿no? Cuando empezó este momento de confinamiento. Sí, bastante mejor. O sea, bueno. Sí, dime. Sí, que trae, por una parte es mejor en el sentido de que los profesores ya saben más o menos cómo adaptarse y los alumnos ya saben más o menos cómo hacerlo. Pero no es menos... Sí, que no es menos... Digamos, sigue siendo mejor las clases presenciales. Claro, siempre el contacto humano, ¿no? El tú a tú, el cara a cara con el profesor o la profesora. José Aurelio, ¿os habéis sentido arropados vosotros los profesores? Arropados fundamentalmente por la respuesta de los alumnos y de las familias, la verdad. Ha sido maravilloso, ¿no? Sí, vuelvo a insistir que ha sido un cambio súbito, un cambio rapidísimo en el que ha habido un proceso de adaptación increíble. Yo te puedo decir que de los 130 alumnos que tengo, pues he tenido contacto con todos y todos más o menos han seguido el curso natural o de la asignatura. Con lo cual es increíble, me parece realmente increíble y hay que insistir en eso, ¿no? Y por supuesto también las familias, ¿no? El proceso de adaptación que han hecho. Así que en ese sentido nos hemos sentido muy arropados. Y bueno, pues la Administración ha hecho lo que ha podido. La verdad que ha sido una situación muy compleja. Han tenido que ir sobre la marcha, un poco improvisando las medidas y las instrucciones de la consejería. Pero bueno, en definitiva yo creo que el proceso de adaptación de todo el mundo ha sido ejemplar. Pues no sabes cuánto me alegro. Yo os quiero preguntar cosas buenas y cosas malas de este sistema de aprendizaje nuevo. Empezamos por ti, José Aurelio. Sigue desde tu punto de vista qué cosas buenas y qué cosas malas ha traído esto. Y ya os voy preguntando por otra parte. Sería muy interesante escucharles a ellos en qué les ha beneficiado y en qué no. Yo por lo que, por mi parte, como profesor, hay una cosa que es básica que no hemos tenido que es el encuentro personal, ¿no? Sin el cual una educación, la educación como la entendemos es imposible. Si no hay encuentro presencial, si no hay encuentro físico, porque eso tiene unas implicaciones emocionales, afectivas, cognitivas, increíbles. Si no hay eso, no es posible la educación. Ahora bien, es verdad que haciendo las clases así se favorece mucho la autonomía del alumno, ¿vale? De forma que yo, por ejemplo, mando una tarea a la semana y ellos pueden hacerla cuando quieran. No tienen por qué hacerla en nuestras horas de clase habituales, con lo cual eso favorece mucho la autonomía, ¿vale? Y por otro lado, también me he dado cuenta que he mejorado en cuanto al tratamiento individual de algunos alumnos. Parece mentira, pero es verdad, ¿no? Porque me ha permitido, por ejemplo, a la hora de hacer las recuperaciones de los meses anteriores, me ha permitido un contacto más estrecho con los alumnos, porque hemos tenido que vernos... Claro, con cada uno de ellos y ellas, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, me ha sorprendido de que ha mejorado ese trato individualizado. Ángel, porque dicen que no hay ninguna experiencia negativa de la que no se puede extraer algo positivo. ¿Experiencias negativas y experiencias positivas? A ver, experiencias positivas es que, gracias a Dios, se puede seguir el curso con la normalidad y no nos van a hacer repetir ni mucho menos, que las notas del tercer trimestre, en principio, sirven para mejorar las que tienen. Nunca te vamos... Tiene que ser muy especial el caso para que te empeoren todo lo que tienes. Y también que nos ponemos una especie de autorrutina nosotros, ¿no? Que ya nos empezamos a responsabilizar más de nuestras tareas independientemente de que esté un profesor dentro tuya y diciéndote, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que hacer no sé qué. Ya te vas haciendo más responsable tú. Y cosas malas, pues, lo que hemos dicho ya, ¿no? Que ha sido un proceso de adaptación muy brusco, en un tiempo muy corto, y que no estamos preparados realmente. Y otra que se va con el paso de los días como que se te va haciendo una rutina súper tediosa, súper repetitiva, porque, claro, tienes lo mismo siempre, todos los días, y como no tienes contacto ese al modo de clase, que te hace las cosas más espontáneas, más llevaderas, o sea, cuesta, en verdad, cuesta concentrarse. Eugenia, para ti, cosas positivas y cosas negativas. Yo prefiero que ensalcemos lo positivo, ¿eh? Pero también que hablemos de las cosas negativas, que hay que, bueno, hay que visibilizar. Cuéntanos. Yo creo que las cosas positivas, por ejemplo, es que nos hemos vuelto más responsables, porque el hecho de trabajar, a lo mejor, haciendo tareas que son siempre, o casi siempre, cuestionarios que tienen como un tiempo limitado, que te obliga a entregar la tarea antes de ese tiempo, porque luego ya no la puedes volver a entregar. Te hace como ser más responsable y saber que, aunque no se la puedes entregar al profesor, a lo mejor un día más tarde, como podrías haberlo hecho si estuvieras en el instituto, ¿no? Y cosas negativas, pues, lo que han dicho, lo que han dicho antes Ángel y José Aurelio, que al no haber clases presenciales es mucho más complicado. Si tienes alguna duda, pues no se lo puedes preguntar directamente, tienes que escribírselo, y queda que no es más complicado llegar a entender a través de un mensaje que se te lo explica de tú a tú. Eugenia, ¿qué es lo que más echas de menos? La verdad es que mis amigos. Tus amigos, ¿no? Claro, es que además en vuestras edades la importancia que tiene, ¿no? El sentido de tu pandilla, tus colegas, ¿no? Tiffany, ¿tú qué? ¿Qué me cuentas? Cosas buenas y cosas malas. Pues, a ver, yo te diría más malas que buenas, pero bueno, yo creo que esto es una situación que favorece a una parte y que desfavorece a otra parte de la población y eso. Por ejemplo, a la gente con menos posibilidades de tener internet, de tener dos portátiles, por ejemplo, en las familias numerosas, a lo mejor solo tienen un portátil o ninguno y entonces no tienen tanta facilidad como otras personas, ¿sabes? O directamente la capacidad de concentración, la responsabilidad, eso estoy a favor... O sea, estoy... Pienso igual que el resto, ¿no? Que favorece a la responsabilidad y todo eso, pero creo que son muchas dificultades las que se ponen por en medio, ¿sabes? Entonces, no sé. Tiffany, ¿cómo calificarías a la parte de tus profesores y profesoras que han estado volcados y volcadas con vosotros? Eso iba a decir que también sirve para darte cuenta de los buenos profesores y de los que no les... O sea, de los que se implican más en su profesión, ¿sabes? Por ejemplo, profesores que te resuelven dudas, que están a tu disposición en cualquier momento. No sé, eso a mí la verdad es que me alegra. Pero después, por ejemplo, a otros profesores que ni te resuelven dudas ni nada, entonces eso también es una diferencia, ¿sabes? Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, como ha dicho José Aurelio, sin presencia, sin contacto físico, por así decirlo, no puede haber educación. Y yo pienso sinceramente que, estando en una crisis mundial que afecta al mundo entero, haber dado el séptimo tema de matemáticas, la geometría lineal, no era lo más importante que teníamos. Ahora, ya que se ha hecho, sí que veo que ha tenido su parte, por así decirlo, positiva. Por una parte, nos podemos levantar y tener un sueño normal, más allá de las siete de la mañana. Pero, sobre todo, si la mayoría ya lo han dicho mis compañeros, se ve que profesores están más implicados, como ha dicho Tiffany. Por ejemplo, es muy fácil mandar, leerse este tema y hacer estas actividades, pero si ves que un profesor de verdad te manda actividades diversas, que están más aplicadas a la situación en la que estamos y que son más nutritivas para el alumno en un sentido educativo, sí que se nota. Y aparte también ayuda, en cierto modo, a eso, a la gestión propia y a que cada uno se pueda organizar el tiempo como ellos quieran. Pero sí, en general no es una situación positiva, aunque tenga sus partes buenas. Luis, ¿con qué aprendizaje te quedas con todo esto? ¿Con qué aprendizaje me quedo? Sin duda, el presente, sin duda alguna presencial. Te trae muchas cosas. Si me voy a distraer, si lo voy a hacer, prefiero distraerme por el compañero que me está hablando que por el ordenador. Te trae cercanía, te trae experiencias, que quieras que no, lo que me ha dicho. Y no mira la cara de José Aurelio, está diciendo que sí. Lo que se recuerda del instituto no es el sintagma nominal, se recuerda el momento que pasa, que quieras que no, en la clase está, en el que alguien la hace una gracia y luego se ríe la clase y tienes un momento en los humanos. Que a través de las ordenadoras... José Aurelio, estás asintiendo, cuéntanos. Sí, es que te parecerá increíble, pero es que yo echo de menos hasta esos momentos de distracción, incluso de que no se puede dar clase, los gritos, el olor... Es increíble que esto queda tan lejano, ¿no? Y que lo echemos tanto de menos, ¿no? Que estamos deseando retomar eso, el contacto, ¿no? Porque es lo que te decía antes, es imposible que haya educación si no hay presencia física, si no hay contacto, porque están en juego también las emociones, el mundo afectivo y sin eso no puede haber educación, es imposible. Con lo cual, bueno, pues esta forma que hemos elegido es la que hay y tenemos que adaptarnos, pero de luego que una educación sin presencia es imposible. Me encanta que digas, José Aurelio, que echas de menos hasta cuando se desconectan de la clase y tienes que estar... Oye, escuchadme, que es que esta profesión es tan bonita, aunque yo creo que de todo esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ahora me vais diciendo uno a uno, es tan importante la educación, los profesores, los profesores, todo el sistema educativo, vosotros y vosotras que os ayudéis, que nos ayudéis, vuestros compañeros, incluso los gritos en clase, todo eso forma parte de nuestra vida y debe ser así, ¿no? Ángel. Yo creo que, vamos, yo siempre he pensado que un profesor te ayuda más y te enseña más con un rato que esté contigo a sola, cuando tengas un problema es que cuando te explicas seis temas seguidos de lengua, por ejemplo, yo he hecho de menos un montón. Los sistemas de lengua son importantes. Sí, a ver, son importantes, obviamente, lo tienen que estudiar igual, pero que para mí vale mucho más un profesor que se preocupe por ti, si estás pasando un mal momento o lo que sea, que venga, te explique cuatro cosas, te haga el examen, no le importe cómo estés tú o que por la situación que estés pasando, te ponga la nota, venga y punto, siguiente. Yo creo que ahora nos damos cuenta de que hay profesores que están por vocación y de verdad les gusta y se interesan, y otros que, bueno, porque es un trabajo. Eugenia, ¿qué opinas al respecto? Pues que tienes razón, ¿no? Y con respecto a lo que habíais dicho antes de echar de menos y tal, yo realmente lo que más he hecho de menos es que a lo mejor estamos en una clase presencial, o sea, en videollamada, y de repente te has desconectado y no puedes preguntarle a tu compañero de al lado, oye, ¿qué ha dicho? Que no sé, que no me he enterado. ¿Sabes? Ahora tienes que salir como tú. Claro. Y luego es verdad que hay profesores que se nota que están porque les gusta enseñar y otros porque les pagan. ¿Valoráis más la situación o la figura del profesor o de la profesora, Tiffany? Ahora mismo. Pues yo, es que no te escucho bien, pero creo que... Sí, te repito la pregunta, Tiffany. Vale. ¿Valoráis más la situación o la figura del profesor o profesora? Yo, sinceramente, la he valorado siempre y además bastante. O sea, yo valoro un montón a un buen profesor o profesora y también es verdad que no me gustan nada los malos profesores, ¿sabes? O sea, que a mí me gusta un profesor... O sea, eso también lo quería decir yo ahora, que yo pienso que ahora mismo estamos haciendo cosas, mandan tareas, pero yo no estoy aprendiendo mucho, la verdad. Y eso, o sea, yo creo que se aprende con el contacto, como han dicho, y no sé, y estando presente, ¿no? Y es que haciendo tareas no se aprende, o sea, bajo mi punto de vista. Y nos tienen como ocupados aquí, echándole horas y horas a hacer trabajo, que tú se los mandan, te dicen muy bien, y ya está, y te mandan otro al lunes siguiente seis correos más llenos de tareas. Entonces, no dan casi nada de explicaciones y si te las dan es que te quedas igual, ¿sabes? No sé, yo creo que nos están como llenando la bolsa de cosas y en verdad no estamos aprendiendo nada. ¿Qué opinas, Luis? A ver, respecto al tema profesores, el 90% o más de lo que estamos aprendiendo ahora en bachillerato y en la ESO seguramente lo acabamos olvidando en algún momento. Porque es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer un profesor? Yo no creo que un profesor tenga que darte clases. Un profesor tiene que hacer que tú quieras que te dé clases. Lo que más importante en este momento es que el profesor, a pesar de la situación, te motive a hacer los deberes que te mandan y que son unos deberes que deben estar también adaptados a la situación. No vale mandar lo mismo en clases que das en persona y que luego lo pegas al día siguiente, que a gente que no estás viendo prácticamente nunca, aunque sea por una videollamada. Entonces, lo más importante es eso, una motivación. El profesor tiene que hacer que te interese por la asignatura y hacer que tú quieras seguir estudiándola. Es así como creo yo que la gente descubre sus vocaciones. Por mucho que a mí me gusten las matemáticas, si un profesor solo viene a darme matemáticas sin más, no me voy a descubrirlo. Pero si alguien me enseña de verdad que pueden ser entretenidas y divertidas, entonces sí que puede ser que me acaben gustando y que quiera yo dar clases. José Aurelio, tú cuando estás escuchando a tus alumnos y a tus alumnas, ¿qué te pasa por la mente? Bueno, pues yo también estoy aprendiendo. Ya tenemos que ir acabando, ¿eh? Pues yo es que también estoy aprendiendo. Les habéis escuchado, ¿no? Yo creo que hay que tomar nota de lo que ellos dicen, ¿no? Lo que decía Tiffany, hay que distinguir entre poner tareas y... Eso es importante, ¿no? El tema de a lo mejor mandar tareas para llenar espacios o huecos o... En fin, eso tiene poca importancia. Y luego lo que dice Luis, estoy totalmente de acuerdo. Solamente... ...te motiva a descubrir la materia o a descubrir algo, no una materia, a descubrir cualquier cosa, ¿vale? Entonces yo creo que hay que escuchar a los chavales, de verdad que estoy convencido porque también debemos aprender los profesores y la sociedad en general, ¿no? Bueno, de manera muy rápida, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Queréis decir antes... ¿Queréis decir algo antes de despedirnos? Ángel. ¿Quieres mandar un mensaje, pues, a tus profesores, a tus compañeros? Cuéntanos, cuéntanos. Que en nada salimos de esta y que ya estamos dando pulsada con clase otra vez, como siempre. Eugenia. Yo nunca consideraría esto, pero he hecho un montón de menos el instituto, la verdad. Y a mis compañeros y a mis profesores también. Tiffany. Pues eso, ¿no? Que se echa de menos hasta la peste, lo que ha dicho José Aurelio. Que... No sé. Y además, por ejemplo, darte cuenta de que es la última... O sea, ya no vas a volver a dar... Por ejemplo, nosotros no vamos a volver a dar educación física, que a lo mejor hay gente que ni le gustaba y ya, yo qué sé, te hace pensar y, hostia, lo vas a echar de menos, ¿sabes? Ese lenguaje. Luis. Perdón, perdón. Lo siento mucho. Luis, rápido. Sí, que lo siento mucho por todos los profesores, pero librarse de nosotros no va a ser tan fácil como parece. Esa ha sido buena. Bueno, Luis, Tiffany, Eugenia, Ángel, José Aurelio, os doy las gracias por haber colaborado, por haber estado aquí en La Buena Educación. Bueno, las gracias y sobre todo de manera, con el corazón en la mano, os doy mi enhorabuena y os doy las gracias porque, José Aurelio, a ti como profesor, por la labor que estáis haciendo y a vosotros, chicos y chicas, por la labor también que estáis haciendo y, bueno, nos encanta La Buena Educación, que habléis vosotros, vosotras, los jóvenes, que tenéis mucho que decir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Pues nosotros nos despedimos en La Buena Educación con un sabor de boca maravilloso por haber hablado con estas personas tan increíbles. Sería interesante que valoremos mucho y más a nuestros profesores, a nuestras profesoras y al futuro de este mundo, que son los chicos y chicas. Muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos la semana que viene. ¡Mua! ¡Mua!